Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 6 del Rally Dakar 2018 Bueno, como sabemos en la pasada etapa 6 del Rally Dakar 2018, el ganador fue el piloto español del equipo Peugeot, Carlos Sainz y recorta a distancia con su compañero de equipo, el múltiple campeón francés de este certamen, Stéphane Peter Hansel y bueno, el español logró su primera victoria en la edición 2018 del Rally y logró acercarse al piloto francés ya antes mencionado en la clasificación de la categoría en autos y bueno La caravana del Dakar se despidió finalmente de las infernales dunas de Perú para adentrarse en la igualmente temida altitud de Bolivia antes de la jornada de descanso La sexta etapa del Rally se disputó entre las localidades de Arequipa y La Paz con una especial de 313 kilómetros y un enlace de 447 kilómetros llegando a los 4.700 metros de altura bajo la lluvia por lo que el barro y los charcos se convirtieron en dificultades adicionales para los pilotos y debido a las condiciones climáticas la especial se recortó para las motos y los quads a 194 kilómetros mientras que para los automóviles y a los camiones siguieron el recorrido original Carlos Sainz ganó su primera victoria de la edición en autos al completar la etapa en un tiempo de X el piloto español marcó pauta durante toda la ruta y aprovechó que Stefan Peterhansel y aprovechó que Stefan Peterhansel abría pista para tirar y recortar distancias con el piloto francés la general en 4.6 el catarí Nasser Alatilla terminó en tercer lugar a 5.5 Giniel de Villiers llegó en la meta en cuarto lugar a 5.31 Cyril de Press terminó en la quinta plaza a 8.49 jornada sin grandes sustos para los automóviles después de las duras etapas en las dunas en la categoría motos tuvo un cambio de líder Kevin Benavides aprovechó la pérdida de Adrien Van Beveren para colocarse en el primer lugar de la clasificación general el ganador fue Antoine Meo quien completó la ruta con un tiempo de 1.54 medio minuto por delante de Benavides Toby Price pasó en primera posición en los WP7 y WP8 pero fue tercero a 30 segundos de Meo Diego Martín Duplis cruzó la meta en cuarto lugar a 1.13 Daniel Oliveras fue el español mejor clasificado del día al terminar en un destacable quinto lugar a 1.55 el ganador el chileno Pablo Quintanilla finalizó en la sexta posición a una instancia de 2 segundos mientras que Daniel Nociglia fue séptimo a 2.13 a pesar de abrir pista Joan Barrera no perdió demasiado tiempo aunque él sufrió una caída en la zona de Charco y terminó la etapa en la décima primera posición a 3.30 Juan Pedrero fue tercero a 3.51 La IA Sanz concluyó la jornada en el décimo octavo lugar a 4.55 quiero decir de Meo doblete argentino para los quads porque Genemía González se llevó la copa o sea se llevó la etapa con 1.50 con respecto al segundo clasificado Pablo Copetti y el chileno Ignacio Casale prefirió ser conservador y finalizó en tercer lugar a 3.11 Alexis Hernández cruzó la meta en cuarta posición a 4.28 González que es Kiss Kulen terminó en la quinta posición a 4.38 La batalla por el triunfo de Rally se reduce a dos candidatos bueno el múltiple campeón Stefan Peterhansel mantiene se mantiene al frente de la clasificación general con un tiempo de 16.25.2 pero bueno Sainz se acerca a su compañero del equipo Peugeot y se sitúa a 27.10 el tercer clasificado Tembrick se encuentra a 2.20.41 Peterhansel a la tía se coloca en cuarto lugar a 1.24.20 Ginel de Villerses quinto a 1.35.59 de la punta Benavides asume el liderato de la clasificación en motos con un tiempo de 16.33.20 con 1.57 ventajas sobre Van Beveren Mathias Walkner se sitúa en la tercera posición a 2.50 de Kevin Benavides Javier de Soutreit es cuarto a 9.24 Barreda se mantiene en la lucha por la victoria en el quinto lugar a 9.33 Gerard Farrés continúa en el top 10 al ser noveno a 18.08 Sands se encuentra en la plaza número 16 a 1.1.15 y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chao chao